Bueno, acá seguimos en Verónica, estamos entre la vieja estación, vamos a hacer un zoom, donde llegaba el tren, ahí si pueden observar está el cartel de Verónica, saco el zoom, y acá se hizo este parque maravilloso que no existía, allá está el anfiteatro, hay juegos para niños, y por qué les quiero mostrar esto, porque la verdad que todo este espacio era un espacio, bueno, los teros también quieren participar del video, para los que nunca vieron un tero, ellos están acá, son muy territoriales, ahí están los teros, y realmente avisan todo el tiempo, bueno, miren, ahí, esto es lo que les quería mostrar, hay una casa, vamos a hacer un zoom, toda de chapa, que es una casa que utilizaban los obreros de las zorras, porque si nosotros nos acercamos un poco más, vamos a observar que pasan las vías del ferrocarril, y estaban las zorras características que recorrían todas las vías, controlando, por supuesto, que estén en condiciones para que funcione el tren, miren, en muchos lugares están tapadas, pero yo lo que les quería mostrar es que justamente acá, acá, bueno, los teros están por todos lados, acá se ven, miren, esto es lo que les quería mostrar, ven, acá están las vías, ahí están las vías, ahí están las vías, ahí están las vías, o sea que esto, y acá por supuesto que todo esto va más alto, pero, y ahí está la casa, esta casa debe tener, y fácilmente unos 100 años, acá está el lago, precioso, por allá está Walter, bueno, vengan a conocer Verónica, vengan a conocer este parque de la estación, que está lleno de plantas, árboles, es un encanto, como han hecho esto con este lago, acá en el centro, que siempre digo que debería tener peces, peces coy, porque purifican el agua, y además de ser un atractivo, por supuesto, para que la gente les venga a dar de comer, siempre controladamente, ¿no? Pero bueno, gente, los animamos a que vengan a conocer todo el partido de Punta Indio, no solamente Verónica, que lo recorran completo, tiene gente sumamente cálida, hospitalaria, que los va a esperar, siempre con una sonrisa, y con algo para mostrarles de estos pueblos maravillosos, que forman parte de nuestro acervo cultural, de nuestra historia. Ahí está Wal, con esta imagen nos despedimos, a la vela de ese lago, y les mandamos un beso gigante a todos. Con esta imagen, tan pintoresca, los despedimos. Gracias.